Es costo cero. O sea, hay que cambiar de empresa, sí o sí, o el Estado de alguna manera se compromete a garantizar que alguien se va a acercar a los Paibertel. Hay que mirar a una de las 389 empresas que hay, 389 a lo largo y a lo ancho del país. ¿Están en condiciones de proveer? Por supuesto, mañana va a salir una clara solicitada en todos los diarios explicando por qué se está en condiciones, va a haber un proceso gradual de incorporación, o sea, acá no va a haber una situación abrupta, nadie se va a quedar sin su servicio, lo que sí vamos a hacer es cumplir la ley como correcta. Ahora, si yo le pidiera como gauchada, ¿por qué no deja seguir funcionando Paibertel? ¿Usted qué me contesta? Que no existe nada, por voluntad propia de ellos. Yo no los prohibí, se autoproscribieron. Se disolvieron, Maragall. Julio, igual no tiene costo cero. Para un montón de empresas o pequeñas empresas que tienen servicios, que tienen una papelería hecha, tarjeta, hay que reimprimir todo ese tipo de cosas, hay gente que sí le cuesta, o le va a costar un dinero cambiarse. Pero la misma dirección, lo que yo hice el día jueves, por dirección electrónica, le mandé a todos mis contactos el cambio de dirección. No, no, está bien. Cuando termina la papelería... Cuando termina la papelería... Cuando termina la papelería... No, 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 claramente, pero lo que digo es que no tiene costo cero. Habría que, el reclamo en tal caso, habría que hacerle a aquellos que le vendieron un servicio y un día dijeron, no estamos más. Ok. Quería saber, ¿qué te parece todo esto? Bueno, lo que demuestra es la política del grupo hacia la concentración de medios, ¿no? De entrada, Fivertel lo que hacía era alquilar, porque la modalidad de... Por ahí, lo que entiendo yo, ¿no?, de cómo era la modalidad, que fui cliente también. Fivertel se crea como compañía, que lo que hacía era alquilar los servicios de multicanal, o cablevisión, telecentro, incluso las de las telefónicas, y vendía a internet alquilando cualquier medio. O sea, Fivertel podía optar por alquilar cualquiera de esos medios. Lo que hace el grupo Clarín es asegurarse que Fivertel brinde internet solamente en las redes de cablevisión y de multicanal. O sea que, lo que está haciendo es concentrar la posibilidad y quitándole la posibilidad al cliente de Fivertel de que pueda elegir. Porque, por ejemplo, antes había dos opciones en cable de internet. Hoy tenés una sola. O sea, no es que hay varias opciones que vos tenés ni en cablevisión ni en multicanal. Vos tenés Fivertel, va por cablevisión y por multicanal. O sea, lo que hace el grupo es seguir concentrando, obligar al cliente de Fivertel a tener que estar sí o sí en las empresas de grupo. El curso de ellos es el absolutamente opuesto, ¿no? Que lo que hay que defender es la libertad de elección del consumidor. No solo están mandando eso, también están llamando, yo también soy abonada a Fivertel, están llamando abonado por abonado para pedirnos que no nos enloquezcamos. Yo le dije a la que me llamó que no estaba tan nerviosa como para que me llamen por teléfono. Y hay un... Que no se gasten, no gasten en mí. Y hay también un amparo. Se presentó un amparo, lo dan como caso testigo. Es la misma empresa la que está dando la señal de que hay un particular, un damnificado, que presentó un amparo para... Supongo que para pedir una medida cautelar, que se llama el hombre Jorge Argentino Patricios. Y a mí me llamó la atención, ¿no? Que... Porque yo digo, por Fivertel uno no va a militar, ¿no? O sea, no es una causa Fivertel. Más allá de los dueños de Fivertel, no es algo que me diga... Que te dé más emociones. Entonces dije, ¿quién será este señor? Y este... Y googleando nada más, este... Me di cuenta que todo tiene que ver con todo, porque no es un simple abonado a Fivertel. Él también es criador de Aberdinangus, hay soja, forma parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, se integra la Comisión Miraboz de Código Aduanero. Es decir, es alguien... Sí. Pero además un fallo sí fue lo que detuvo la aplicación de la ley de medios. ¿No es cierto? Un fallo de estas características, un particular... Uno que funcionó. Uno que funcionó. Uno que funcionó. Pero además, ¿no se puede hacer tan militante? Están convocando una marcha. Ahora, para una multitudinaria marcha. Una multitudinaria marcha. Están llorando pidiendo... Ahora tenés que ser, ¿no? Para ir a esa marcha. Tipo, es como una marcha a favor de McDonald's. Es como ridículo. Vamos a ver otro informe y seguimos llorando, porque seguimos con... Vamos a agotar el tema, Fivertel. Novedades de banda ancha y Distinta Vara 2. Otro caso de Distinta Vara. Vea, así se informa acerca de estos cumplimientos de disposiciones legales. Madrugada caliente en Liniers, hubo desalojo de quiosqueros, una situación muy tensa. Según lo que pudimos ver, era por ocupación ilegal del espacio público y también por falta de habilitación. Dudas que había en torno a la habilitación municipal. Los locales incluían puestos de comida al paso, artículos de electrónica, venta de ropas, discos compactos, películas copiadas en violación a la ley que tiene que ver con la propiedad intelectual. El tono es neutro y hasta condenatorio para con estos peces flacos. Y por supuesto, la oposición nada dijo en estos casos. En cambio, cuando el infractor es el poderoso mañeto, se pretende involucrar a la sociedad en defensa de los intereses de los cuatro vivos de siempre. La libertad de elección claramente afectada y los usuarios preocupados. Fivertel, el escándalo. La empresa anunció que garantizará el servicio y empezó acciones legales contra el Estado. Fivertel, el escándalo. Denunció a la oposición que esto forma parte de una campaña kirchnerista para limitar la libertad de expresión y controlar los medios. La empresa dice que van a llegar estas medidas hasta las últimas consecuencias y que va a seguir prestando servicio al millón de usuarios. Como cierre y aquí la importancia de la ley de medios, la corporación ignoró hoy tres noticias fundamentales en la cibercuestión. Y solo recurriendo a Tiempo Argentino, no es dueño de papel prensa, por supuesto, pudimos enterarlo. Noticia 1. Tiempo Argentino. El traspaso de Fivertel a otras empresas será gratis. Las compañías competidoras deberán recibir a los nuevos usuarios con costo cero e idéntica calidad de servicio, según el gobierno. Noticia 2. Clarín sabía y continuó operando. El grupo de Mañeto admitió ante la Bolsa de Londres en 2007 que no podía garantizar la continuidad del servicio. Noticia 3. Investigan presunto sabotaje en las redes de fibra óptica de Telefónica. Como cierre, el humor del Twitter de la revista Barcelona. Ojalá Clarín organice con prolijidad su obligada retirada de Fivertel. Así no genera entre los usuarios afectados una innecesaria ola antica. Bien, vamos... Me quedé pensando en, Ministro, con la reunión, la reacción de la oposición, que en realidad es como separar Clarín, separar la empresa de la oposición a esta altura es ridículo, porque cuando los mismos periodistas dicen la oposición, dijo, son ellos la oposición, y ellos dicen. Pero pensaba cuánto de lógico tiene... Perdón, que esto lo lleven a una cuestión legislativa. ¿Esto no es una decisión administrativa? Te explico. El otro día, inclusive, cuando terminó esa conferencia de prensa, a uno de los participantes, no recuerdo, el legislador que fue, le preguntaron si había leído la resolución. Dijo que no. No es una decisión. La decisión es administrativa, la fija el jefe de gabinete. Ahí lo veía el diputado Aguán. Ni sabía la... Es una resolución del secretario de Comunicaciones. Que por la gravedad del tema, y por la seriedad y la importancia del tema, la anuncié yo, que de él depende del Ministerio de Planificación. O sea que es una resolución, la número 400 de la Secretaría de Comunicaciones del año 2010, para estar en el boletín oficial. Digo, esto es como si yo tengo un taxi sin licencia. Vienen, no me dejan trabajar más en esa situación, y vienen 12 diputados y dicen... Es igual, es lo mismo. Lo que pasa es que evidentemente la influencia del taxista cae más allá. Ahora, perdón, pero el gobierno no debe estar ausente de las consecuencias mediáticas que iba a tener esto. No, no. ¿Están dispuestas a pagarlas? Nosotros no... Es decir, si hubiera una merma en la calidad del servicio, calculo que sí. Creo que es el golpe, el efectismo de ahora. Un diputado dijo que se iba a volver loco por cambiar la casita. ¿Lo dijo en serio? Hay cosas que son poco... Pregúntatelo de vuelta, a ver. No puedo creerlo, para mí es una ironía. No puede haber dicho eso en serio. No sé, quizás fue una ironía, es rara la frase. A lo mejor fue una ironía. Dejemos de margen para que haya sido una ironía. Yo soy... No hay ningún culo, a mí. Saben que es una resolución del Secretario de Comunicaciones. No saben ni la entidad del instrumento administrativo del que están hablando. A ver, el grupo ese que vimos protestando, el que va a tratar de sacar una resolución contra esta medida, yo por lo que vi, era otro grupo que fue a cenar. Sí. O sea, algunos los invitan a cenar y otros los dejan luchar por ellos. Esto no... Y siempre pasa, es así. Esto no comen. Por eso le mandaron la viandita a la casa. Esto no comen. Pero, igualmente, la reflexión. En el tema de Internet viene una etapa como la televisión digital. Vamos a recuperar, como decían nuestras abuelas, el broadcasting, el aire, como propiedad de todo. La Presidenta nos ha instruido, estábamos ya trabajando en el tema, y vamos, por supuesto, a acelerar todos los tiempos, para llevar el Wi-Fi a todos los espacios públicos a lo largo y a lo ancho del país. Una tarea que va a llevar seguramente un año, un año y medio, pero vamos a trabajar muy fuertemente en eso. Y luego hay otro... Yo lo veía ahí a Santos Biasetti y decía, nosotros queríamos limitar la posibilidad de la gente de comunicarse. Durante nuestra gestión, tomándole al presidente Kirchner y a la presidenta, se incorporaron un millón y medio de líneas telefónicas fijas, 36 millones de celulares, 2.300.000 abonados a Internet. O sea, había 1.700.000 abonados a Internet y se incorporaron 2.300.000 más. Se incorporaron 20.000 kilómetros de fibra óptica, que es lo que nos permite hoy estar hablando de esto. Entonces, realmente, ¿cuál es la limitación que ha hecho el gobierno en relación a poder comunicarse? Hemos expandido casi un 100% y en algunos casos en el 400% el caso de la telefonía celular, a través de nuestra gestión, la posibilidad de la gente de comunicarse y de expresarse. Ahora, Salberte le está haciendo una campaña bastante intensa con un spot que creo que rota por todos los canales abiertos, la televisión abierta, de cable, en todos los cortes absolutamente, hablando sobre las víctimas, que los usuarios son víctimas, y que ellos inician acciones legales. ¿Pueden iniciar algún tipo de acción legal? Como a poder, todo el mundo puede. No, ellos podrían los particulares. No, ellos en realidad no son muy proclives a peticionar. Generalmente presionan, de hecho, hemos visto que sin haber leído el instrumento legal de que se trataba, salieron a hablar 20 diputados. Le quería... Usted hizo un comentario antes, que es mi criterio, es muy interesante. En realidad, en Mendoza, el que hizo la apelación contra la ley de medios fue un diputado nacional. Después de haber perdido la votación y salió una norma de su lugar de origen, que es el Congreso de la Nación, el diputado Tomás fue el que hizo la... el gran parte. ¿Puede que se...? No, lo que yo entiendo es que... Hoy leía a Clarín a la mañana y había uno de los expertos de los tantos que tiene Clarín para hablar en el medio, diciendo que se estaba vulnerando el derecho a la propiedad, ¿no? Porque se limitaba una empresa o se la hacía desaparecer. Y yo siempre traigo a colación lo mismo porque es como que el grupo siempre prepondera el derecho a la propiedad por encima de otros derechos. Entonces, acá es el derecho de una persona, de una razón social, de trabajar. Y lo pone por encima del derecho de un millón y pico de usuarios a tener, primero, estar legalmente con el servicio como lo tienen que tener y la posibilidad de optar por el servicio. Así que me parece que acá también se viene un debate sobre la colisión de los derechos constitucionales, ¿no? Si el derecho a la propiedad, tal como lo plantea Clarín, tendría que siempre estar por encima de los otros derechos constitucionales que tienen el mismo raigamen, ¿no? Pero además el enfoque, ¿no? Porque me parece que lo importante ahora, y yo no sé, me parece que falta información. Me parece que así como ellos están, este, Fivertel o Clarín, está rápidamente saliendo al ruedo con cartas y con llamados. Tendría que haber una comunicación mucho más clara, puntual, precisa, como el 678 Kips. Una cosa así para explicar la movida, porque son dos lecturas posibles. Una empresa que tiende a la concentración asombrosa, sobre todo en los últimos años, que en connivencia con respectivos y con sucesivos gobiernos se refugia en la ilegalidad, porque total sabe que nadie la va a molestar, que con ellos nadie se va a meter. Más que refugiarse en la ilegalidad, crean las leyes que se necesitan, digamos, los gobiernos le dan las leyes que ellos no quieren. Tiene todos los instrumentos, como que cena con los políticos, y después le dan todos los instrumentos para que haga sus negocios a gusto y piacere. Porque cuando esa relación de connivencia se corta, es muy fácil ponerse en el lugar de perseguido. Entonces me parece que hay que tener todos los elementos para discriminar entre una situación y la otra. Bueno, es interesante, yo he aprendido mucho de este problema, lo confieso, con los entrevistados y con mis colegas. No sé si hoy me disparó algo que dijo Sandra o Carla, no recuerdo, que esto que está ocurriendo con la reacción que produce Fivertel, y voy a decir algo que es doloroso, defendido por los representantes del pueblo de la oposición. Es decir, quienes defienden al grupo hegemónico son representantes del pueblo. Estos son los que uno elige, esos son representantes del pueblo. Bueno, están haciéndose un papel como ellos creen que tienen que hacer el papel.